Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América Latina dan por buen camino, y así lo aseguró el presidente Donald Trump. En su más reciente tuit el mandatario estadounidense explicó que en estas mesas de trabajo entre ambos países quienes deben ser protegidos son los empleados del sector automotriz y agrícola o no habrá acuerdo. También habló del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sus palabras exactas fueron el nuevo presidente de México ha sido todo un caballero. Entérate, Trump felicita a AMLO por triunfo en las elecciones finalmente apuntó que Canadá debe esperar. Sus tarifas y barreras comerciales son muy altas. Impondremos impuestos al sector automotriz si no llegamos a un acuerdo, escribió. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo más temprano este viernes que las conversaciones con Estados Unidos para modernizar el TICAN continuarán la próxima semana y que la reincorporación de Canadá a las negociaciones dependerá de la velocidad con que solucionen sus asuntos bilaterales. Ahora lee, AMLO invitará a Trump a la toma de posesión, dependerá de su agenda y lo que decida el funcionario, quien habló tras una reunión en Washington con el representante comercial estadounidense, Robert Lichtiser, dijo que el regreso a las renegociaciones de Canadá, el tercer socio del TICAN, dependería de resolver asuntos bilaterales, en los próximos días o semanas. Los temas que México y Estados Unidos están discutiendo incluyen el porcentaje de componentes de un vehículo que se debe fabricar en América del Norte para evitar el pago de aranceles, y cuántos automóviles y camiones se tienen que producir en plantas que paguen salarios más altos. Con información de Reuters Mundo Juan Trump, así llama el presidente de Ewa López Obrador Mundo AMLO y Trump hablan sobre migración en su primera llamada telefónica. ¡Suscríbete al canal!